¡Gracias! Hay silencio, reivindicación, perdón y muerte ¡Gracias! ¡Empresistente! No lo remediaré No me verás A rodillar ¿Cuántas pueden ser las posibilidades De calificar la historia como errónea? Y si la supuesta divinidad Estaba del lado contrario ¡Empresistente! 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 ¡Que nuestra mente es nuestra alma! ¡Empresistente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!